Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, a ver, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo, entre 2. Para que se puedan entre 2 deben terminar en cifra par y si se cumple, así que entre 2 se puede. Entre 2, 22. Entre 2, 36. Todavía se pueden entre 2. Entre 2, 11. Y acá entre 2, 18. 18 todavía se puede entre 2, pero 11 no, ¿verdad? Entonces ya no, porque ambos se deben de poder. Es más, por ejemplo, 11 acá solo puede ser dividido entre 11, pero 18 no se puede entre ese número, por eso ahí queda. Y ahora multiplicamos lo que está por este lado, 2 por 2, 4 y esta es la respuesta. Y ahora multiplicamos lo que está. ¡Gracias!